Para el Ministerio es un verdadero placer estar acompañando esta cuarta edición de lo que es el Retiro Kling. El Retiro Kling es un método de desintoxicación creado por el prestigioso médico Alejandro Junger, cardiólogo, que hace más de 15 años comenzó con este programa en un libro que sí se denominaba Kling, que significa limpio, puro en inglés, que se convirtió hoy en un bestseller que tiene muchas ediciones y transcripto a decenas de idiomas en el mundo. En esta ocasión entonces, del 28 de abril al 5 de mayo, se realiza en un entorno espectacular como es el complejo turístico de Big Bang, un complejo con domos en la franja costera del océano Atlántico, rodeado de naturaleza, de bosques. Bueno, el doctor Junger va a estar presente en ese evento, en el cual, bueno, además de lo que es el concepto Kling en cuanto a la comida, lo saludable, van a estar acompañados de otras actividades como yoga, meditación, masajes, relax, todo lo que se enmarca dentro de lo que nosotros denominamos el turismo de salud, que es un producto turístico cada vez más valorado, que cada vez tiene mayores adeptos y que nuestro país reúne las condiciones ideales para ofrecer un producto de salud de primerísima calidad.